¿Qué es lo que se está esperando? Donde sabemos que hay mucho potencial, el público está migrando a esas estrategias y nosotros obviamente tenemos que adaptarnos a todos estos cambios. Me parece bien íntegra, vamos a decir bien completa. Como les estaba comentando, me pareció interesantísimo el hecho de ir el consumidor un poco más cercano, un poco hablarle más cara a cara y no de manera masiva en nuestras marcas. Por ejemplo, en el caso de nosotros, que es diseño y decoración, el cliente necesita que sea un poquito más personalizada. Entonces, a nosotros nos conviene.